Buenas tardes, soy Ana Patricia Montoya, coordinadora del Centro Editorial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y editora de la revista Ciudades, Estados y Política. La revista es una revista de formato digital creado por el Instituto de Estudios Urbanos en el 2014, de allá acá es una revista que ha publicado nueve volúmenes, tres números por año y tiene unas temáticas enmarcadas precisamente en el debate de los fenómenos urbanos y territoriales, en temas de, por ejemplo, la transformación de las transformaciones físicas, sociales, económicas, políticas e históricas de las ciudades y los territorios. Estas líneas temáticas están enmarcadas en las líneas de investigación del Instituto de Estudios Urbanos, la línea de gobierno urbano y la línea de ciudades, territorio y estado. La revista es una revista que se ha ido posesionando internacionalmente de una manera muy clara en este momento, tiene un impacto en el contexto iberoamericano, eso es importante resaltarlo, hay países en donde este impacto es muy claramente medible, como por ejemplo España, México, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, etc. Y esto es un impacto que no es medido solamente por el envío de los artículos, sino también por la consulta que se hace desde allí en nuestros artículos, la descarga que se hace de los artículos, pero también las citaciones que se hacen de ellos. Y pues esto es un poco el resultado precisamente de la presencia de nuestra revista en redes de indexación, como por ejemplo S-Cielo, Dialnet, Amélica, Clase, Doag, Redib y Latindex, entre otras. El estar en la revista allí ha generado un impacto importante no solamente en medios académicos locales, sino en este contexto iberoamericano. En ese contexto es importante invitarlos precisamente a participar en la convocatoria que tenemos abierta para enviar artículos para ser publicados en los números 1, 2 y 3 del volumen 10, que se publicará en el próximo año, en el 2023. Estos requisitos pueden ser consultados precisamente en el portal de revistas de la Universidad Nacional, pero en líneas generales hay unos requisitos básicos que es, por ejemplo, los artículos pueden ser de temas libres, esos sí deben estar enmarcados en las temáticas que tiene la revista, preferiblemente que estos sean artículos de resultados de investigación, preferiblemente de los últimos tres años, y que estos manuscritos que se envíen se inscriban en alguna de las tipologías de los artículos que se publican en la revista, que son artículos de investigación, artículos de reflexión o artículos de revisión. La fecha límite para el envío de estos artículos es el 31 de julio y recuerden que los requisitos los pueden consultar tanto en el portal de revistas de la Universidad Nacional como en la página web del Centro Editorial del Instituto de Estudios Urbanos, o comunicarse directamente por correo a la revista